Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Oralto Garazalroso Reino en gloria Said Nur Garazalroso Son poderosos Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres fino Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos ahí Señor, tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Que amor a morrer Solo tú eres grande For God For God For God For God Gracias.